Se llama el corrido del 21, márquenle compañeros, vámonos El corrido que le cito, vamos compa de Jalisco Saben muy finas personas, agradecidos con el amigo Póngale poca cabeza, el bato es muy buena fiesta Con chilea le da 21, es como lo escucha cuando lo mienta No se vayan con la fiesta, la pluma trae mucha tinta Para cerrar los negocios, te la discute, muy bien se cuida Se cumple lo que se pierda, y al billete dale vuelta Va a ayudar a la familia y que no le falte nada en la mesa Cuando el hombre ve descanso, va por sombrero y por su caballo También dicen que lo han visto apostándole a las peleas de gallo No le pierdan mucho el ojo porque el amigo es enamorado Si le gusta una plebita, lo más seguro es que está en su brazo Un poco lo que se acerca, la amistad no está a la venta Pa' que ocupe de su ayuda, le abre la puerta, nadie la cierra Ojo con los abusados, no quiere haberlo enfadado El caballo es muy calmado, pero si empieza no va a contarlo No anda nunca aparentando, tampoco fafarroneando Aunque sobran los billetes, no hay que ser menos, aquí está a un lado La alerta sobra su agenda, juro de ahí pocos tientas Aquí se hacen bien las cosas, y nos ahorramos de mucha merma Ya es hora de despedirse, llevo el momento de ir al trabajo No me quedas sin pendiente, lo que sufren que ya está pagado Aquí tienen un amigo, no hay pendiente, se los aclaro Allá nos miramos luego, con un pretexto para enfrentarnos Allá nos miramos luego, con un pretexto para enfrentarnos